Son dos días de juntas que va a haber en Hermosillo, en la Secretaría de Salud. Vamos con el motivo de regularizarnos y darnos de alta en CONADIC, Consejo Nacional contra las Adicciones, para empezar a recibir apoyo, empezar a llenar los formatos y estar más enfocados a lo que es el apoyo que te da el Consejo Nacional contra las Adicciones, porque en cualquier centro de rehabilitación ahorita tenemos necesidades, entonces es un apoyo que se nos da más que nada. Ahorita, Elisa, nosotros tenemos alrededor de 63 internos aquí en Renovación de Vida y necesidades ahorita lo que tenemos que empezar a hacer es una remodelación, terminar lo que es el consultorio, tenemos que remodelar también un poquito lo que es el área de comedor y de cocina. Es importante para que todos los internos tengan una mejor calidad dentro del centro de rehabilitación, una mejor calidad de vida cuando están en su proceso de recuperación.